La verdad que es un día de alegría porque estamos inaugurando la ampliación de las lagunas de decantación que oportunamente se habían efectuado, se habían efectuado dos, ahora se han ampliado otras dos lagunas más con un aporte que ha hecho la provincia para esto, por eso hoy tenemos la presencia del gobernador y bueno, esto va a generar la posibilidad de que más o la totalidad del pueblo pueda tener, o sea, las lagunas tengan la capacidad suficiente para que todo el pueblo tenga redes y pueda terminar conectándose una vez, lógicamente, que se terminen todas esas redes dentro del pueblo. Además también se anunció, bueno, se entregó 2.800.000 pesos para la continuidad, digamos, de la obra de cloacas en el barrio Los Hilos. Exactamente, se va a empezar con una red dirigida hacia el barrio Los Hilos a los fines de empezar a llevar la obra hacia ese lugar geográfico de la población que hasta ahora no había sucedido, es el barrio más popular que nos está quedando sin intervenir y con esto vamos a empezar a construir la obra hacia ese lugar.